Pues yo sentía que todos los comediantes iban a estar como viéndome y criticando lo que iba a hacer porque iban a decir yo lo pude haber hecho mejor, porque la escogieron a ella, seguramente alguien más hubiera sido mejor, porque no le hablaron a Franco Escamilla que seguramente es mejor, entonces yo tenía eso todo el tiempo en la cabeza de todos van a pensar que no soy la ideal para representar a los comediantes en el país, eso era una, y otra era pues no mames, es Conan O'Brien y si la cago, o sea, me va a perseguir para siempre en mi carrera. Me empezó a dar todo eso en la cabeza, entonces me metí abajo de la ropa, en el closet, y le dije a Jorge, mi esposo, le dije no, 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 no quiero salir, y él pudo haber reaccionado de mil formas diferentes y lo único que me dijo fue no salgas, te voy a pasar una cobija, cuando estés lista, sales. ¿Una cobija? Una cobija. ¿Abajo de la ropa? Sí. ¿Era más calientita? Era más calientita que los pantalones, entonces me puso una cobija, una almohada. ¡Qué lindo! ¡Ay no amo! ¡Ay Jorge te amo! ¡Ay no amo!